El Honorable Ayuntamiento Municipal de Huautzinango 2014-2018, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, tienen el honor de invitarle al primer encuentro de productores, artesanos y empresas comercializadoras potenciales, que se llevará a cabo el día sábado 22 de marzo a las 10 horas en el recinto ferial, con el propósito de llevar a cabo convenios de compra-venta de productos agroindustriales que se generan en Huautzinango. La gastronomía huautzinanguense es variada, exquisita y famosa. Además, se elabora jamoncillo de piñón, nueces de macadamia garapiñadas o cubiertas de chocolate, jaleas, conservas de frutas, atole de mora, camote, chilacayote con panela, calabaza, vinos de mora, capulín, piña o café. También, con la creatividad y arte en Totomostle, se realiza una amplia gama de flores, moños, diademas, aretes, muñequitas con el traje típico de la región y otros artículos de hoja de maíz. No pueden faltar los talladores de piedra como el onyx, talladores de madera, artesanos y, por supuesto, los productores de café y de la deliciosa trucha arcoiris, así como las granjas de conejos. Todos estos son solo algunos de los participantes que expondrán sus productos con el sello orgullosamente huautzinanguense. Sea parte de este primer encuentro de productores, artesanos y empresas comercializadoras potenciales, el sábado 22 de marzo a las 10 horas en el recinto ferial. Asista y apoye el desarrollo económico del municipio. ¡Gracias! Escuela de Fútbol Nido Águila Huautzinango y Agua de Manantial H2O Huau, orgullosos patrocinadores de este evento.